Saludos mi gente, ¿cómo están? Este es uno de Everglades en Florida, entonces hace unos cuantas horas que yo me comí unos hongos, alimentos buenos, que tú sabes, estamos aquí en un buen ambiente. Buen ambiente, esto es de los nativos indígenas. Y está bien protegido, gracias a Dios, porque si esta gente se atreven a meterse a cortar todos estos árboles, a meter cemento aquí, ahí se acaba el mundo enterito de una vez. Y eso es lo que quieren hacer en Brasil, con todos esos fuegos que hay, están ahí quemando todo. Diquen, diquen, para que más becerros, escuchen eso, el oxígeno no es tan importante como los becerros. Como si ya no tenemos tantos becerros en este mundo, ustedes me escuchan, ustedes entienden. Pero aquí no hay Everglades, fuegos, esto, 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 esto esta bueno, esto esta bueno. ¡Oh! 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 Mira esa agua Esto está bueno para acá Es pena yo solamente tenía un mango pero ya yo me lo jamé Vamos a ver si conseguimos otro mango por aquí Un poco Es el Happy Line Como ustedes saben Cuídense Va a ser un día maravilloso como este como este que está aquí No 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 No